miren aquí también lo que son las palomas modines miren otra ahí, esa que está ahí arriba estas palomas modines se pueden diferenciar a simple vista de las demás y es que su cola, ellas son como más gorditas más gorditas, paraditas, parecen como una marilita y su cola es corta, miren miren como se ve ese párrafo, Dios bendiga que tal vez ustedes no le pueden enfocar mejor y es por la claridad de de la luz, el contraste de la cámara no deja, bueno ahí por lo menos ahí se ve un poquito mejor que ustedes pueden diferenciarla muy fácil la paloma modines, pero conociendo conociendo su raza, porque ustedes no la conocen todavía se la ponen de ahí a irte, no va a saber que es lo que le están enseñando me entienden y esta tiene un color muy chulo muy variado y me encanta mucho el color que tiene esa déjame ver si puedo si puedo grabarla de más cerca ok, creo que ahí se puede esperen el color que tiene, es un color bien chulo me encanta su color gracias gracias por ponerte ahí para grabarte menor me encanta su color, miren es un macho que tiene un color bien chulo se llama paloma modines aquí hay más 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 de aproximadamente 20 razas de palomas diferentes se lo digo porque cada vez me sorprendo con una y con otra y con otra y con otra lo que pasa es que hay algunas palomas que se parecen a otras pero son diferentes razas porque miren por ejemplo esa paloma negra que traigo allá son modines las dos pero si ustedes no la conocen ustedes pueden decir que es una paloma normal pero si sabe de verdad de palomas sabe que no son normales tanto porque ya se lo expliqué la característica que son que la hace lucir diferente a las otras es que son como más gorditas más alparaditas las patas son como más se ven como si tuviera la pata más pequeña y es que son como más más gorditas y la cola también la tiene más corta así que ya hoy conocieron también lo que son las palomas modines aquel compañero que está ahí ahí sí, porque son iguales bueno, miren las hemas aquí donde voló voló para allá pero aquí hay palomas de buchones miren esa buchona que está allá esa buchona blanca que está allá buchona pata flaca que le llaman eso porque hay otras buchonas que hace un buche grandísimo pero esa se llama buchona pata flaca ya ustedes saben compartan el video gracias a todos gracias a todos